ART 85 ¿Qué puedo decir? Una referencia, o sea, yo creo que ya no hace falta ni siquiera presentar, pero queremos que nos platiquen, queremos saber muchas cosas, porque la escena del metal también está interesada en esto, no es nada más una curiosidad por parte de nosotros, sino que hay mucha gente detrás de la pantalla que está tratando de saber más información acerca de ustedes, porque no sé, tal vez de alguna forma u otra, a veces no tenemos la información, correcta, yo espero que este medio les haga llegar un poco de información al respecto, platícanos un poquito por favor de tu banda, muchas felicidades, es una pareja hermosa, gracias, gracias, antes que nada, platícanos un poquito de tu proyecto de metal, tienes dos proyectos si no me equivoco, él está en Delictivos. Ya lo entrevistamos, el gallito, ¿cómo te sientes? Porque Delictivo prácticamente es nuevo. Es nuevo, es nuevo, es nuevo, me siento muy feliz, porque hace como que un rato que decidí abandonar la música y luego dije, no, me falta, me falta hacer lo que me gusta, ¿no? Y le hablé a mi carnaval, el Floro, que toca con él desde que estaba bien morro y armamos el proyecto de Delictivo y toda esa onda y con mi carnaval, Alex, que tocaba con él en Que Comes the Kraken y tuvimos pedos con esos güeyes por la dirección de la música, ahí esos güeyes ya quieren otra cosa y terminamos haciendo Death Mask. Porque queríamos hacer, representar esa onda del Death Core, así duro, rápido, hasta fuerte, entonces por eso traigo toda esta música nueva. Y vaya que lo lograron, si ustedes no se pueden sentir los breakdance, vamos a tratar de evitar, para no utilizar el audio que van a escuchar cuando ellos tocaron. Vamos a tratar de meter sus canciones, a ver si copyright no nos vota, pero yo quiero que sientan el power, ustedes tienen que verlos en vivo. Sabrina, ¿qué opinas de esto? Pues encantada, yo siempre lo acompaño a todos los shows, le grabo los shows y también nosotros en las giras aprovechamos para grabar porno. Ahora sí viene lo chido. Porque estamos grabando juntos, entonces él tiene su OnlyFans, yo tengo el mío y pues grabamos escenas. Que ella me hizo mi OnlyFans, ella me hizo mi OnlyFans. A eso se le llama estrategia. Grabamos escenas con otras chicas, hacemos hiporgias con otras chicas y así, con las fans que conocemos. Esta cosa es real, hijo. Sí, por todos lados. ¿Qué tan difícil es para ti, digamos, estar conviviendo? Porque los dos comparten un gusto que es el metal. Lo sabemos desde hace mucho tiempo contigo. ¿Qué tan difícil es o qué tan fácil es para ti poder aceptar, digamos, a él con esos proyectos y con tanto de estar? Porque tú también tienes tu banda. Sí, 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 yo también tengo mi banda, pero con él, con él. Entonces amamos canciones juntos, hacemos videos y yo lo acompaño y siempre estoy trabajando en las giras también, ¿no? Es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil. Es natural, es natural. Es que afortunadamente le gusta la onda. Es que no es payasa, me dice, huevo, está chingón. Entonces, ella me dice siempre, pues mínimo no es reggaetón, no es reggaetón, no es reggaetón, esa mierda, ¿no? Maravillosa jugada. Está feliz, a ver, creo que está feliz. ¿Ya me entendieron? Está feliz. ¿Ya me entendieron? No es reggaetón, si hay cosas. Es lo que le digo a mi mujer, mira, te estoy traído. Yo sé que estás cansada, pero mínimo no es reggaetón, chingón. Sí, son cansadas las chicas. Ahora, por ejemplo, que él está tocando con Fear Factory también. O sea, también fue una putiza así, de onda de acostarme con el mismo maquillaje. Yo le decía, te gusta, ¿no? De un lado para el otro, así, pero está increíble, la verdad, su experiencia fue increíble. O sea, que si hay amor. Sí, claro. Digo, si hay amor, hay aguante. Y mucho sexo. Hay aguante y, bueno, mucho sexo. Felicidades, una pareja increíble. Entrevistar a una celebridad. Cabrón. No quiero, por fin, tampoco me lo esperaba. Pero Sabrina es Sabrina, cabrón. Yo lo sé, huevo. Y la verdad es que estamos bien emocionados con esto, cabrón. Pero no es para menos lo que este canijo hizo en el escenario. Rompió completamente. Rompió completamente. Esos breakdowns estuvieron bien poderosos. Muchas felicidades. Algunas palabras que ustedes quieran darle a las nuevas generaciones. Es importante que las nuevas generaciones facien la puta música. O sea, cuesta trabajo hacerla. Aunque suene un puto ruidero, aprecien la chingada música. Le ponemos todo el puto corazón. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Machín, machín, es para ustedes. El pinche metal cuesta un chingo de trabajo hacerlo. Lo hacemos con todo el corazón para ustedes. Porque queremos que el metal mexicano crezca. Hay un chingo de talento en México. Solo hay que escucharlo. Que les valga, verga, lo que vienen los demás. Sí, a la verga. Las palabras de Sabrina. Y retómalo mayor, que les valga madre lo que opinen los demás. Exacto. Realmente hay que apoyar esto, este tipo de eventos. Quiero también hacer mención, no quiero robarles mucho tiempo. No, está bien. Quiero hacer mención también que este evento fue gratuito. Sí, se le gustará a la gente. Que fue gratuito. Nosotros ponemos todo, ponemos todo el corazón. Lo hacemos para ustedes. Por eso hicimos el evento gratuito, para que caigan. Vengan, escuchan lo que hacemos. Le ponemos todo el corazón. Esperemos que les guste. Próximo año otra vez viene con mejores bandas, con bandas internacionales. Pues con toda la gana, gente. Con toda la puta gana. Viene el pinche metal mexicano encabronado. Terminamos la entrevista con esto, con estas palabras. Sabrina, muchas gracias. Gracias. El bonito, muchas gracias. Yo soy Alan. Gracias por su cooperación. Por ahí dicen, y por ahí graban, grámanme bien. Por ahí dicen que las celebridades son Ash no esto, Ash no lo otro. Sabrina estuvo sacando fotos aquí con la banda. Yo no entiendo, y se los digo claramente, no entiendo cómo hay artistas que se niegan a una fotografía, a una entrevista. Voy a decir nombres. Digo nombres o nombres. Sí, es por ustedes. Para ustedes. De nosotros. No es posible, no es posible que el pendejo, el Bad Bunny, se le acerque, agarre un celular y lo aviente a la alberca. Y tenemos realmente aquí celebridades que están siendo realmente muy amables con nosotros. Nos están dando todas las posibilidades. Yo les agradezco mucho. Soy Alan, el Lobo Mayor. Sigue siendo parte de La Jauría. Y les voy a pedir un favor. No dejen. Estoy dando un favor. Nunca. Nunca. Cámara, eso estamos chingados. Gracias. Sigue siendo parte de La Jauría. Eh, ¿qué onda? Soy Alexander de Deathmatch. ¿Qué pedo? ¿Tú ya eres parte de La Jauría? Yeah. Hola, soy Sabina Sabro. ¿Vos ya sos parte de La Jauría? Bye. Bye. 85. ¡Suscríbete al canal!